... Señoras Centro, Padre y Apoderado, estimados alumnos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Millones de estudiantes chilenos volvieron a clases el jueves 3 de marzo, pero el día de hoy damos el inicio oficial de la provincia de Núñez. En esta ocasión, el Departamento Educacional Provincial decide iniciar este proceso en nuestra comuna de San Carlos. Para dar inicios a ceremonia, entonaremos nuestro himno nacional, el que será acompañado por la banda de guerra, el Regimiento de Santería del 9 y AM. El inicio escolar del año 2016 ha estado marcado por diferentes hechos relevantes en el sistema educacional chileno. Se ha implementado la ley que termina con el lucro, el copago y la selección. Y se ha dado inicio progresivamente a la educación gratuita de todos los niños, niñas y jóvenes chilenos. La directora del establecimiento, señora Carmen Lebregatica, entregará un saludo colopolar a todos los presentes. Iniciamos en marzo y después de un merecido descanso, aquí estamos, docente y asistente, empezando una nueva jornada, un nuevo año laboral, dispuesto a enfrentar y aceptar nuevos desafíos. Estamos orgullosos de lo que somos y tenemos. Seguimos sin temor y con mucho compromiso, el sendero que iniciaron nuestros antecesores el año 1880. Hace 136 años que este establecimiento entrega educación a nuestra comuna. Cargamos sobre nuestros hombros el peso y la responsabilidad de años de fructífera historia. No puedo dejar de agradecer en esta ocasión a padres y apoderados que nos eligen para educar y formar a sus hijos. Nuestro agradecimiento a la Dirección Provincial de Educación que con sus equipos de supervisores nos visitan para entregar su apoyo. Agradecemos al equipo CEP del Departamento de Educación de San Carlos por ser presencia activa en nuestro liceo apoyando nuestras metas. Nuestro agradecimiento al señor Alcalde y Consejo Municipal por el apoyo y cercanía permanente. Somos un liceo convencido y con profesionalismo y voluntad en la educación pública y en el sistema municipal se pueden tener grandes logros. Nosotros aportamos por ello. Finalmente y con mucha humildad pido al gran Maestro Jesús nos guíe en esta hermosa labor que es educar y formar personas. Y a todos un hermoso año escolar 2016. Un abrazo y muchas gracias. El alcalde junto al Consejo Municipal harán entrega un perfamino recordatorio y entrega un buque de flores en reconocimiento a la Dirección Educativa Desarrollada y representar en ella el rol de la mujer en la alta dirección educativa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se haga una mujer buque de flores. Hermoso. Muchas gracias. Para dar muestra de los talentos formados en nuestros estudiantes a continuación nos deleitaremos con el elenco de ballet. ¡Gracias! 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 de presentar ante ustedes al grupo de guitarras clásicas, integradas por estudiantes, dirigida por el profesor señor Gabriel Candiadada. La verdad es que estar acá inaugurando el año escolar 2016 es para mí un orgullo y también es algo muy nostálgico y muy significativo. Yo estudié en esta escuela en el tercer y cuarto básico de aquellos años, en que era una de las escuelas primarias, públicas, fiscales, bastante concurrida y de bastante buena educación. Tanto molestadora con la diferencia de que en el correr de los años se le hizo un tercer piso y siguió siendo escuela básica, pero siguiendo el curso de los años, por ahí por el 2011, si no me equivoco, logró el municipio comprar un resto de terreno que está más o menos de esa dirección, hacia afuera, para la recta angular entonces esta realidad con pimiento a 600 metros más cuadrados, que resultaron ser importante y permitieron tener el factor o coeficiente mínimo de superficies disponibles de evacuación o eriaces frente a construcciones, digamos, compensatorias de las exigencias de las medidas que tiene el Ministerio de Educación. Y es así como llegó a aprobarse el primer año medio o liceo con esos fines hasta seguir en el segundo, tercero y cuarto que se definieron como liceo de 99, una gran, yo diría, mejora de la prevención de educación para la marcha comuna y que ha tenido alta demanda y, yo diría, matrícula llena, incluso con más solicitudes que las que podemos adoptar. El resultado de lo que se ha manejado a través de TAN, sus coordinadores en cuanto a todos los programas, que es bueno decir que la educación San Calvino tiene alrededor de 7 mil millones de pesos que son de la asociación normal a la educación tradicional. Pero también es bueno decir lo que muchos no saben, de que además de eso hay más o menos 13, a veces 14, 15 proyectos adicionales a la educación formal, la educación tradicional, que todos se imaginan del niño que va a clase, que es un solo tipo de niño o es un solo tipo de enseñanza. Y que son 13, 14, 15 proyectos adicionales que tienen que ver con muchas diferencias de prácticas educacionales muy valiosas y que dan entonces un desarrollo cultural, un desarrollo educacional al niño muy distinto al que se daba antiguamente y además cumpliendo con las prácticas de que todos los chilenos deben llegar a cuarto medio y deben tener la oportunidad de ser educados. Por lo tanto esta suma adicional va a menor a otros 7 mil millones que llegan repartidos en fondos de mil millones, quinientos millones, cincuenta millones, dos mil millones y que es bueno que todos los conozcamos porque forman parte del requisito y del requerimiento y del derecho de todos los ciudadanos que son los papás y que son los niños y que tienen que ver que se reciba dicha educación. Ese es el programa que tiene este año nuevamente la educación municipal a través de los recursos que envía el Ministerio de Educación. Educación mantiene quinientos y veinte millones aproximadamente de movilización rural para que los niños sigan siendo trabajados y tengamos al menos ese 92% que logramos el año pasado en asistencia y que ojalá este año suba porque valga el aviso de lo que les voy a decir a los apoderados y que espero se transmita en toda la comuna y en todo Chile la asistencia es la que paga la subvención, sin asistencia la subvención baja. Por lo tanto cuando nosotros disminuimos un 8% de asistencia también disminuimos en el presupuesto básico 600 millones que significan que el municipio los debe reponer, colocar para poder tener la educación comprometida. Así que mi mensaje es aprovechemos y utilicemos los recursos que nos da el gobierno en este momento dirigido por los residentes de Bachelet, utilicémonos bien, seamos responsables de la educación de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos comienza en el hogar y continúa aunque sea ahora hasta la cuna para arriba, en manos de indudablemente nuestros profesores, nuestros inspectores, nuestros asistentes de la educación, nuestras orientadoras, psicólogas, psicólogas, psicólogas y todo tipo de instalación que tiene hoy día la educación municipal dirigida y por supuesto encomendada por el Ministerio de Educación y el gobierno y el equipo técnico de la Presidenta de Bachelet. Quiero agradecer a todos los que han concurrido a este evento y que saben comprender la importancia que tiene y también especialmente por supuesto al Director Provincial Don Hernán Álvarez que tiene mucho interés y siempre ha puesto mucho interés en que nosotros como San Carlos tengamos todo lo que necesitamos y estamos muy preocupados siempre visitándonos y también apoyándonos en su calidad de CORE o Consejero Regional. Así que voy a terminar mi palabra pidiéndoles este compromiso que lo tratemos de cumplir al máximo y también el reconocimiento por un lindo aplauso a nuestro Director Provincial y Consejero que hoy día nos honra con su presencia. Muchas gracias. El agradecimiento por su méxico y compromiso le hará entrega un presente. Además, aproveché esta oportunidad para saludarlos en el día de su cumpleaños. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Para continuar observando los talentos desarrollados en los diferentes talleres arquíticos que ofrece El Coro del Establecimiento, en conjunto con el segundo instrumental, presentarán los gris de Greta Parra. El Coro del Establecimiento, en conjunto con el segundo instrumental, presentarán los gris de Greta Parra. El Coro del Establecimiento, en conjunto con el segundo instrumental, presentarán los gris de Greta Parra. El Coro del Establecimiento, en conjunto con el segundo instrumental, presentarán los gris de Greta Parra. Así que, mi saludo alcalde, en forma muy especial, porque una vez al año, así como inauguramos el año escolar, tenemos un año. Así que, muchas felicidades. Quisiera manifestarles que estamos en presencia de un acto de trascendencia, lo he nombrado varias veces, de trascendencia republicana. Pero este, en particular, sí que lo merece lo que señalaba. Porque estamos en presencia del ejército chileno que nos acompañó en la canción nacional. Y ese es un hecho de enorme importancia y trascendencia. Y es la única comuna en la cual hemos contado con la presencia del ejército para cantar la canción nacional con su alma. Y hay que destacarlo. Lo segundo, que está la presencia del honorable consejo, está la presencia de los representantes religiosos, de los representantes de las Fuerzas Armadas por el Ejército y, además, investigaciones. Están los padres apoderados, están los directores, directoras de los establecimientos y la delegación de niños. En un acto, en un liceo, que, escuchando la historia que nos contó la directora, tiene pocos años, pero que la escuela sí tiene una relevancia histórica en la comuna de más de 100 años. Pocos establecimientos educacionales pueden cumplir con una historia tan vasta y tan grande. Pero no basta con eso. Hay que recordar los antecedentes que nos ha entregado la directora sobre lo que representa este establecimiento educacional, los aportes que este establecimiento educacional hace a la comuna y la representación que los alumnos y alumnas de este establecimiento educacional tienen con respecto a la prueba de estudio académica y a su ingreso a la universidad. Es simple que represento hoy día aquí a la Presidenta de la República, a doña Michelle Bachelet, en este acto de iniciación del acto escolar. La estoy representando a ella porque ella, a través del Ministro de Educación y del Ministro de ese entonces, me nombró Director Provincial de Educación. A un cierto coge, me pidieron un licenor de que también lo representara como el representante del Ministerio de Educación. Y la Presidenta de la República va a pasar a la historia de este país por haber construido, hacer posible, uno de los acontecimientos más importantes de la vida educacional chilena, hacer una reforma educacional para este país, para este país llamado Chile. Una reforma educacional que va a construir los cimientos de una nueva sociedad, que va a construir una forma nueva a través de la cual construimos desde la unidad educativa de las escuelas de Chile procesos que significan que el Chile que nace tiene que reconstruirse sobre la unión y la unidad de cobros chilenos. Ya no más los niños y las niñas separados, los pobres de un lado, los de clase media en otro y los que tengan más recursos en otro lugar. Un Chile que nace en lo que llamamos nosotros la inclusión, que nace con todos para construir una patria para todos. Pues bien, terminado todo esto sobre esta reforma, terminado todos estos aspectos, lo único que estamos apuntando con ellos son los niños y niñas de nuestro país. No hay otro caminar que no sea el norte de ellos. Lo que queremos entonces es una educación de responsabilidad del Estado, una educación gratuita para los niños y niñas, pero además una educación que les asegure calidad en el sistema. La calidad no son los resultados del CIMSE en matemáticas y cartellano, muchos se equivocaron, pensaron que en eso radicaba esto. No, la calidad es lo que se expresa en la cultura, en lo que es grande, lo que somos las personas, los hombres y mujeres, lo que somos los individuos en la sociedad. Todo eso es calidad, los aspectos culturales, la cultura, etc. Solo en ese sentido en que el Estado asume esta responsabilidad, y es lo que más, yo diría, de mayor trascendencia que estamos construyendo con el gobierno de la Presidenta Bachelet, es por una cosa, con las palabras iniciales con las cuales me manifesté. Solo tendrá sentido la bandera, solo tendrá sentido la canción nacional en la medida en la medida que le demos posibilidades de igualdad a los niños y niñas de nuestro Chile, porque ellos van a conformar mañana una sociedad integrada, una sociedad que progresa, y una sociedad que le da sentido a la canción nacional y a la audiencia. Muchas gracias. El sector histórico de la nación nos arraiga indiscutiblemente en función. Es el profesor de música y monitor del taller de banda, don Marcelo Augusto Méndez, que nos hará reencontrarnos con las raíces de cada ser humano. Acompañados de los estudiantes, nos delitarán con una visión folclórica interpretando los temas Corazón Maldito y Arriba y Arriba y Arriba. En tres cu六 años mitróloga, en tres cu tres años, qué opens Sonra Holanda, en tres cu 호 Mullins y Arriba en tres cu altijdas en tres cuándo a las cuándo al raíces, y en tres y cuándo a las cuándo a las cuándo, en tres cuándo a las cuándo a las cuándo a la un árabe de incomodada, en tres cuándo a la aviación fuera de editing Clubja Diplasia, en tres cuándo a las cuándo, en tres cuándo a las cuándo a las cuándo en tres cuándo, Cuando fui para la bomba, llevaba mi corazón, contento con el chiringue, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego, la diva que más falló. La Riego Pastales Calizuelo, una escuela con mucha historia y con muchas actitudes artísticas. Yo creo que no lo hubiéramos hecho aquí, habríamos cometido un error muy grande, porque efectivamente la forma como se encaró este acto por el municipio, por el consejo, por la comunidad educativa de este liceo, es un acto que no influyese a la república o no influyese al país. Aquí están todos presentes, están presentes desde los niños, los padres apoderados, los asistentes de la educación, los profesores, la comunidad escolar en general, las autoridades, estuvo el ejército de Chile presente, estuvo investigaciones. Entonces eso enaltece un acto de esta naturaleza, que es que el inicio del año escolar va a ser el acto significativo de la cura, va a ser lo más trascendente y lo importante, la importancia que se le da. Eso es lo primero. Lo segundo, destacar en el caso específico de San Carlos, todas las virtudes que esta comuna tiene. Virtudes que la he ido percibiendo en cada uno de los lugares que visito de las escuelas, hasta las escuelas más rurales. Yo estuve hace unos seis meses allá, en una de las escuelas, la Escuela del Sauce, mirando una representación cultural maravillosa. En una noche fría, nos dieron las 12 de la noche y nadie quería moverse de ahí. De hecho, le he hecho una promesa a esa escuela poder construirle un techo para que las futuras representaciones no se hagan con el frío de la noche, en que los niños y las niñas estuvieron pasando frío. Me pregunté al alcalde, no es el proyecto que llevo ahora, llevo otro proyecto, pero voy a hacer cargo también de ese proyecto muy especial. Entonces, hay muchas cosas de sentirse orgulloso de los sistemas educativos del Estado. Bueno, la verdad es que estoy muy contento en este día, estar acá en la D99 y día en el liceo, donde yo estudié tercero y cuarto preparatoria, como llaman ahora básica, y también haber podido mostrarle al director provincial de educación, a don Renal Álvarez, que colabora mucho siempre con nosotros en todo ámbito, y CORE también, ¿no es cierto?, regional. Lo que hemos hecho, lo que tenemos, lo que es realmente esta ex escuela, y con su, hoy día, liceo de 99, y lo que es el tema cultural, el tema artístico, el tema de lo que se ha materializado hoy día con un piano, que compramos dos pianos, con cinco arpas, con algo así de 50 violines, unas 50 guitarras, y con todo lo que es la enseñanza en cada área de un profesor especializado que sea artista, dentro del desempeño nacional y comunal, y también con los instrumentos de viento que hemos agregado. Y, bueno, cuando conformamos la Orquesta Sinfónica de Concierto, con su director, que fue alumno de acá, y mientras estudiaba también, ya era profesor, director de la Orquesta, y ahora ya titulado en la universidad, entonces vemos lo que manifestaba también en un interés muy alto nuestro director provincial, cuáles son las cifras, cuáles son los logros. Uno de ellos, por ejemplo, tener 27 alumnos becados universitarios con una PSU aprobada maravillosamente, de 34 que preparamos y que postulamos. Así que estamos súper felices, creemos que este municipio, por lo menos, ha logrado cumplir los recursos que le entrega el gobierno y que desempeña como gestor en esta tarea de dar educación.